Telenoticias presentes en la Guardia de Playa. Nos está junto con el subinspector de primera clase, Eric Ras. Está encargado con la sección de área de playa también, con la surveillance. Y nos está en la piscina, para sobre, si algún día pasará, nos está en la noticia, con el capítulo de base de tensión y el control arriba del día 31. ¿Cómo está la preparación? Nos está en la preparación, para que te dices un reminder para que te empiezas a subir el día 31 para el día 5. Buen día, Andrade. En verdad, nosotros estamos en todo el caso, en todo el orden de la seguridad, nosotros que nos vamos a resonar con el día 31, la policía está en el día 31, porque nos vamos a comportar más con ellos. Sí. Tenemos siempre el foco en la área de mesa, pero en la ciudad muda, de un lugar para otro, depende de una actividad. Sí, nos está en la altura de 6. Nosotros tenemos un plan que acaba, nosotros no vamos solamente concentrados en la área de mesa, pero gente del distrito de Orán está, pues uno sacó el día, lo tundía bastante directo, tiramiento, el fútbol, aquí hay gente, no está en la forma de un lugar para otro. Pero a nosotros, de parte del cuerpo policial, de parte del distrito, uno que otro no está claro. ¿Cómo te viajamos a la aglomeración de 100, de 100 gente, de Parreo, ¿tiene suficiente policía para atacar las cosas aquí? Sí, no tiene suficiente, lo cual como me dice, está aquí, no se va a actuar en la gente, no tiene la influencia de alcohol, y me dice que ahora, cuando voy a dar 1 o 2 cabas, 6 cabas, lo mando señalar en el foco, que gente no lo consigue, no se mueve el sitio, y no lo no, se va a hacer más desordos, o tres vidas de gente en peligro. ¿Vamos a confiscar el nombre de fiscales, lo confiscar el vehículo, que gente no comporta más con ellos, durante la hora de mal comportamiento de vacaña? Sí, lo nos lo confiscamos, lo hicimos anteriormente, lo pasaba, hasta después de anual, lo bajaba. También está el grado de alcohol, de borracha, también está un rol, para su boca, para el barrio, para el barrio, para el barrio, para el barrio, y para el barrio, ¿Vamos a tener un tipo de inmobiles, en hate, ¿Este está metálico? No, no, no lo usé, en caso extremo, pero no tengo intención, para no usar el mobiles en hate. y que venden en playa, bastante activo, un viaje a más, policía, el hotel, en cualquier momento, si algo presentado, es suficiente lugar para ser gente. Correctamente. Si bueno que pasa por fin, en año de un sal, comportamos, deslaga y mensaje, que no hay tan advertencia, para nosotros, los de cuerpos policiales, no nos vamos a mirar, como es un tipo de espantaje, de así cosas, lo cual, cuando nos quiera, para el pueblo, y fue, y después de un fin de año, tranquilo, y de armonía, uno con otro. Algo, además, tiene influencia negativa, tiene discordia, del pueblo, y hasta accidente, con la causa de la vida de la gente. Gracias. Parlamos con Eric Crasso, el director de la primera clase, un camarógrafo con Nel Geun, Nel Speed Andrade, para la noticia, votad 20.